No se puede considerarlo como normal, pero sí es muy frecuente. Lo que se les debe decir es que es transitorio en el de recién nacido. Lo que sí es muy frecuente en la acné infantil es que esté muy asociado a que ellos en su adolescencia van a presentar cuadros más severos. Bienvenidos al Podcast Cero Acné. Nuestro invitado de hoy es el Dr. Raúl López Ramírez, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además cuenta con una maestría en pediatría médica y con certificación como instructor en reanimación neonatal estatal que está avalado por la American Heart Association y la American Academy of Pediatrics. También posee un diplomado en dermatología pediátrica con diagnóstico visual y clínico. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Actualmente es miembro del Colegio Mexicano de Pediatría Capítulo Torreón y jefe del Departamento de Pediatría de la Secretaría de Salud Hospital San Pedro. Mi nombre es Roberto Piña. Acompáñame en esta entrevista y verás que el contenido de esta plática es de tu interés. ¿Sabías que el acné puede aparecer desde muy temprana edad? Hoy el Dr. Raúl López Ramírez nos habla del tema acné infantil. Este es el Podcast de Cero Acné. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos de las plataformas digitales de Cero Acné. Les habla Roberto Piña en una plática hoy muy especial con el Dr. Raúl López Ramírez con especialidad en pediatría. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Pues qué bueno que nos acompaña. La verdad es que es un especialista ya con una gran experiencia. Son más de 30 años, doctor, nos estaba diciendo. Así es. 35 años, para ser exactos. Viendo pacientes, niños, todos, hasta el momento. Nosotros aquí en Cero Acné, y lo sabrá la gente que nos está viendo, pues estamos acostumbrados a que a la clínica lleguen jóvenes de 12 años en adelante a tratarse el acné, que es una patología que se da mucho en los jóvenes, en los adolescentes. Pero también nos han llegado casos de vez en cuando, doctor, y es por eso que agradecemos mucho su presencia. Nos han llegado casos de niños desde los 8 o 7 años que ya presentan este tipo de problema en su piel. Y por eso es que se nos hizo muy interesante invitarlo a que nos comentara acerca del acné desde la infancia. Y usted me comentaba que hay incluso etapas en donde desde muy temprana edad empieza a aparecer este padecimiento. Así es. Mira, el acné lo estamos viendo en pediatría desde el recién nacido. En el recién nacido hay un acné que se llama neonatal, que sucede en las primeras semanas de vida y que tiene mucho que ver con cuestiones hormonales, tanto de la mamá como del bebé de recién nacido. Ok. Y presenta datos clínicos del acné, muy parecidos al acné en la adolescente, pero con una diferente connotación. Es decir, todo es hormonal y muy autolimitado. En unos días más, un tratamiento leve desaparece. Estamos hablando de que desde que nace el bebé ya tiene estos brotes de acné en la piel. Así es. Te digo, es un aspecto hormonal. El recién nacido, su glándula suprarenal está funcionando con niveles de hormonas muy alto. Entonces, esas hormonas que producen. Y aparte, en los niños, en los bebés masculinos, también los centículos producen hormonas masculinas que hacen que las glándulas sebáceas estén produciendo mucho cebo y en ese sentido se tapan los folículos pilosos y se produce el acné. Y por eso a veces son parte de un síndrome del recién nacido que esa misma connotación lleva a otros cambios en el de otras áreas, como crecimiento de las mamas, en las niñas produce sangrado vaginal. Y bueno, una serie de cosas que hay que estar viendo en los recién nacidos. Y que bueno, ahí existe ese acné y adaptar a empezar. Y ese es un tema bien interesante y salta esta duda de si la tecnología ya es muy avanzada hoy en día, doctor. ¿Podemos saber desde el embarazo de la mujer si el bebé ya trae este acné? O sea, ¿lo podemos saber desde antes del nacimiento? Bueno, es difícil saber quién lo va a presentar porque no se presenta dentro de la mamá, sino que el bebé lo desarrolla a las semanas de nacido o días posteriormente al nacimiento. Pero sí es muy importante el antecedente porque había mucho componente genética de herencia. Y luego, pues, se va a su casa y regresa con los granos en la cara y la mamá medio asustada va al pediatra y tiene uno que actuar y decirle que es un problema que se va a quitar, que con algunos cremas que le vamos a dar, algunos baños, se le va a quitar. 80% de los casos se quita hacer un problema. Y hay muchos padres que obviamente se preocupan al ver esto en sus hijos. Y en los jóvenes, en los adolescentes, uno les puede decir, este es un padecimiento normal. Muchos jóvenes, si no es que todos, han presentado algún problema de acné. También podemos decir que en la infancia es un problema normal o es algo poco peculiar. Pues mira, no se puede considerarlo como normal, pero sí es muy frecuente. Lo que se les debe decir es que es transitorio en el de recién nacido. Posteriormente, de los seis meses en delante, tenemos otro tipo de acné, nomás que ese es más raro, que se llama acné infantil. Y en el que también tienen que ver las hormonas, pero que no es tan frecuente. Lo que sí es muy frecuente en la acné infantil es que esté muy asociado a que ellos en su adolescencia van a presentar cuadros más severos. Y por eso es importante preguntarles algo más si ellos también tuvieron cuadros severos porque mucho falta tolerancia. Claro. Y entonces es también muy importante el saber cómo tratarlos, doctor, porque muy seguramente no es igual el tratamiento que recibe un joven a un niño. Así es. Definitivamente, en el niño tienes que actuar primero viendo el cuadro, que sea correcto, que sea efectivamente un acné. Luego, tratar de investigarlo, ver si no tiene algún problema de tipo endocrinológico, es decir, con alguna de sus glándulas que esté ahí actuando para provocar más problemas. Y luego usar medicamentos propios para esa edad. Y el acné infantil, que es el niño un poquito más grande, también se le quita 80% de los casos y no es tan frecuente, afortunadamente. Pero con buena evolución. Algunos permanecen hasta los 5 años, inclusive siguen hasta la adolescencia. Ok. Pero son los menos de los casos. Entonces podemos decir que también está tranquilo ahí el tema de que no es tan grave tampoco. Ahorita mencionaba que habría que tener ese cuidado en el medicamento que se le da a un niño. ¿Cuáles son esos tipos de medicamento para tratar el acné infantil, doctor? Mira, en el acné infantil usamos medicamentos suaves. Algunos que se usan en los jóvenes también. Lo que tenemos mucho cuidado es no usar antibióticos que dañan el esmalte de los dientes de los bebés porque afecta mucho ahí. Por eso es que en los niños, tanto en el preadolescente como en el infantil, usamos medicamentos de otro tipo, pero también con buena respuesta. Bueno, incluso no solamente en el acné, sino en las enfermedades generales, a uno de chiquito no le dan una pastilla, ¿no?, para curarse. Así es. Pues para empezar no puedes pasar hasta los 8 años que tienes bien la deglución, pero aún así hay algunos medicamentos que no pueden utilizarse porque tienen que ver, afectan el desarrollo del niño. No nomás en el caso del acné, también hay otras enfermedades que otros medicamentos antibióticos que no puedes usar porque afecta el catílago y crecimiento de los huesos y no los puedes usar. Por ejemplo, doctor, jabones. O sea, ¿todos los jabones se pueden utilizar también en los niños o hay algunos especiales para ellos? Bueno, en los niños usamos justamente jabones neutro, que se acumulan a su pearse de su piel y usamos baños coloides, también muy frecuente en los niños. Tratamos de usar medicamentos no tan fuertes esteroides de baja potencia como el ADN natal. Usamos esteroides de muy baja potencia y por eso tienen un acné. Sobre todo en casos que se han ido prolongando y que no se quitan. Ya como último caso usamos un acné, pero leve. Pero una, pues, recusaron un porciento, leve y se quita sin problemas. ¿Por qué es tan importante entonces, y aquí vamos a caer en esto, el que no empiecen a automedicar a un niño que tiene este problema, no, doctor? Porque es bien importante. Cuando los papás se empiezan a preocupar mucho por él, pues es mejor llevarlo con algún especialista a que nos diga primero cuál es el problema. Exacto. Hacer un buen diagnóstico es la clave. En el niño, hacer un buen diagnóstico primero. Segundo, que no esté asociado a un problema en otro nivel, es decir, en una glándula que esté provocando hormonas de más y que puede ser inclusive un cáncer, un tumor que esté provocando hormonas y que eso genere acné. Y el acné va con el pediatra y el pediatra ve el acné y para las antenas y dice, ¿sabes qué? A esta edad, por ejemplo, el niño de uno a siete años no tiene por qué haber hormonas masculinas elevadas. Si tú no vas a un niño de esta edad, para las antenas y dices, ¿sabes qué? Este niño puede tener un problema en las subpranales o en los testículos, que está produciendo demás hormonas y me está dando un acné. Como cuando tienes fiebre, tú buscas la causa. Ok. En esos niños, especialmente de unos siete años, pilas, abusado. Claro. Puede tener un problema y es mejor recurrir de una buena vez por un médico calificado que tenga experiencia para llegar a un diagnóstico y tratarlo adecuadamente. Al final, entonces, toda la causa del acné en un niño va a ser por una cuestión hormonal o por herencia. ¿No hay otra forma de que se pueda tener acné en el muchacho? Sí, en el niño, diferente del adolescente, el estrés no lo genera. Ahí es hormonal casi siempre y la herencia. ¿No se contrae de otro niño tampoco? No, tampoco no es como que contagioso. A diferencia del que sí que vamos a hablar, que es el del preadolescente, en ese caso sí, porque ya empiezan a haber hormonas que se producen entre los alrededor de los siete años. A partir de ahí empieza a haber hormonas, tanto en el niño como en la niña, más rápido en la niña y entonces por eso que las niñas tienden a tener más pronto lesiones en la adolescencia. Esta etapa es de la edad de... Los siete y en delante. El acné preadolescente. De la preadolescencia. Y ya cuando viene la menar, que viene la regla de la niña, entonces de ahí en delante es un problema de la adolescencia. Claro. Es la diferencia, ¿no? Y está padre porque ya en la preadolescencia empiezan otros factores como la dieta, como también en la adolescencia, y los factores psicológicos, el estrés, también tiene que ver eso. Pues ya cuando uno ya tiene diez años va... es muy difícil, doctor, dejar de comer chocolates y dejar de comer toda esa comida que a veces nos quitan para evitar el acné. Exacto. Y sobre todo que nuestra cultura de alimentación de un tipo occidental hace que consumamos azúcar refinado. Actualmente los artículos internacionales están dando mucho, mucho poder de capacidad de producir acné a la leche de vaca, tanto descremada como sin descremada, el azúcar también está dando muchos problemas en ese sentido, y otros alimentos. Entonces, por eso es que es importante también la dieta como un mecanismo de ayuda para evitar que aparezca. Y esos son estudios internacionales donde no consumen prácticamente nada de lo que consumen occidente, no tienen acné. Entonces sí tiene algo que ver el tipo de alimentación. Oye, doctor, a los adolescentes jóvenes, a los jóvenes y adolescentes, les pega en la parte emocional, el tener acné, están en una etapa muy complicada. Al niño, ¿qué tanto le pesa en ese sentido? Bueno, creo que hemos visto que en el pre-adolescente, sobre todo en ciertas áreas de mejor calidad de vida, de mejor economía, donde la comparación es más fuerte, sí les pega. Ok. Si les pega, se empieza a aparecer el acné en la pre-adolescencia y empiezan a afectarles, se empiezan a no salir y tener problemas. Ya hay en la adolescencia problemas más serios de tipo psicológico, como depresión, no van a la escuela, usan el cubrebocas más tiempo que ya no se usan o no se usan. Sí, actualmente. Exactamente. O sea, como que dicen, no, es que me protejo, no me ven, y ahí les sigo. Pero no es prudente. Y la otra cosa que también es importante es que se ha visto y se ha estudiado en otros países, en Europa y en Estados Unidos, en el último artículo que me llegó de la Asociación Americana de Pediatría, donde se le está dando mucha importancia al aspecto emocional del adolescente, donde baja su autoestima y empiezan a tener problemas de internamientos por problemas psiquiátricos provocados por la baja autoestima que genera la acné. Entonces, y eso que se ha visto, el primer momento en el que se acude al médico por un problema de acné, a veces tardan hasta un año, año y medio. Aquí en México no tenemos estudios así muy, muy fehacientes, pero si en Estados Unidos tenemos un año para ir por primera escuela de médico, aquí tardan más, mucho más. Esta entonces puede ser una llamada de atención también a los papás, para que estén muy al pendiente, de ver más o menos cómo se va comportando su hijo con acné y que acudan rápido al doctor, porque a esa edad, doctor, a veces todavía dependen de sus padres, ¿no? Así es. 10, 13 años todavía dependes mucho de tus papás. Sí, sí. La verdad es que los pediatras estamos muy preocupados porque estamos viendo muchos problemas psicológicos en el adolescente provocados por problemas que ahora sí les afectan y que antes posiblemente no lo tomaban mucho en cuenta. Como son menos hijos en cada familia, se preocupan más por darles mejor calidad de vida y ellos también vienen en la comparación, vienen en las redes sociales donde se están viendo o se están queriendo ver muy bien físicamente y donde cada vez ocupa mayor importancia el verse bien, como un mecanismo de buena autoestima y de sobresalía. Porque sabemos y estamos ciertos de que siempre en los trabajos, cuando se te dan algún trabajo, pues los más parecidos o la imagen siempre va a tener cada día más mayor importancia. Sí, mucho que ver. Pero a veces parece muy complicado, doctor, para los papás entrar en el mundo de los hijos porque se esconden mucho, porque están en su cuarto encerrados, porque no quieren salir por lo mismo y parece muy complicado que el papá entre y vaya guiando al hijo, no solamente al niño, pues ya adolescente, 15 años, es complicado. Eso lo vemos sobre todo en los padres que trabajan y que el niño o el jovencito tiene más confianza con sus amigos y entonces no le dicen a los papás y a veces nada más lo que hacen es aislarse. Y entonces el papá se da cuenta hasta que ya trae un problema serio y que ya requiere ayuda psiquiatra, que como estamos viendo ahorita, tenemos jovencitas, sobre todo mujeres, con liquidación suicida, problemas de depresión y otros, claro, la verdad es que nos preocupa a los pediatras como tal esto. Y sobre todo porque el estudiar el ARN desde la adolescencia no tiene mucho que hacer, se le está dando mucho énfasis. Hay artículos que apenas tendrán unos 20 años y empezaron a preocuparse por qué estaba pasando. Y entonces me parece fabuloso que ahora se esté dando más importancia, tanto en otros países como en el nuestro, haciendo estudios de investigación, checando nuevos productos y buscando siempre que el niño, su imagen no se haya afectado para que no haya ningún componente psicológico. O sea, desde hace mucho se estudia el tema del ACNE en el joven, pero en el adolescente no se había sido el presente mucho. En el pre-adolescente, en el neonato, en el decenacido sí, y en el infantil un poco, pero en el pre-adolescente estaba como que ahí parado. Y ahora que estamos viendo, cada vez hay más, porque hasta un 70% del país se ha estudiado y se ha visto que también sigue estando muy alto el nivel. Es un agredor si tú quieres, pero ya está ahí. Y les preocupa a los niños, y no te preocupan los médicos, y a los papás como más vean, actuar, llevarlo, no tardar un año como sucedía, no esperar tanto, sino actuar en este momento que lo ven, con el afán de no dejar secuelas, de no dejar daño, de no dejar cicatrices, y que la autoestima esté intacta. Sí, porque así a los jóvenes, cuando tienen acné, se les complica mucho el hacer relaciones personales, el tener amigos, el juntarse ahí en un grupito, a los niños, porque todavía más, doctor. Y es importante esa etapa, pues estás empezando a relacionarte. Sobre todo porque los cambios en adolescencia, así son, o sea, las etapas, se llaman detáñar, el cambio de año por año, el niño va a dar una estructura mental diferente. Y esa, digamos que hasta los 20 años, empieza a estar centrado en lo que piensan y en lo que hacen. De los 12, a los 15, a los 17, les afecta mucho cualquier cosa. De un día están alegres, el otro día están llorando, a veces, por cosas que un adulto no lo haría. Claro. Y, imagina, la cara llena de granos, pues les afecta mucho. ¿Qué hacen? Se agildan, no quieren ir a la escuela, y esto conlleva daño psicológico, socioemocional. Para redondear, doctor, lo que hemos platicado que ha sido muy, muy interesante, ¿cuáles serían entonces los cuidados y las medidas específicas en el acné infantil? Yo creo que detectar el momento que se presente, primero ver si tienes herencia. Si tenemos herencia por medio, aguas. Si ya tú como mamá, te pasó, tuviste acné, traes cicatrices, pues tu hijo con muchas posibilidades lo va a tener. Entonces, ponte pilas y actúa al momento que se presente. Si el día te dejó secuelas, pues que tu hijo no los presente. O sea, es fin importante. Y la otra es, si está en una etapa más temprana, es decir, antes de la adolescencia de 1 a 7 años, llevarlo con el médico, sobre todo con el pediatra. ¿Por qué? Porque puede haber atrás de eso un problema serio. Y si no se investiga, se puede llegar lejos. Este también es un padecimiento, doctor, que entre más rápido se trate, es más la posibilidad de quitarse, de curarse. Sí, habitualmente la tendencia del acné es estar ahí presente hasta los 25 años, en una forma natural. O sea, digamos que, pero lo que nos interesa a los pediatras es que no deje secuelas. Ok. Sí, o sea, estamos conscientes de que se va a estar presentando, y que las estrellas no se las van a poder quitar. Pero sí, al momento que pasa, digamos que a los 25 o más años, pues que no pasas sin secuelas. Ok. Que quede tu cara en bien. En no tener cicatrices. Cicatrices. En manchas. Sí, porque todavía te vas a estar escondiendo. O tapando con maquillaje, y la verdad es que no está padre eso. Pues muy bien, pues ha sido la plática. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Fue un tema muy interesante, la verdad. Y esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañe. Claro que no, con todo gusto. Deje que ustedes me digan, con todo gusto. Pues ahí están, amigos, de las plataformas, de las redes sociales, de Cero Acné. Una plática más. Él es el doctor Raúl López Ramírez. Roberto Piña se despide de ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.